Y lo que sucede aquí muy cerca, en Brasil, sabemos que Argentina mantiene suspendidos los vuelos desde y hacia el país vecino, a raíz precisamente de las nuevas cepas. En este contexto, si bien hay un leve descenso en los contagios, sigue manteniendo Brasil el triste récord de muertes por coronavirus, 2.600 muertes diarias. En este contexto, Bolsonaro se hace cargo, de alguna manera, de esta situación y debe afrontar serias críticas internas. Se hizo cargo, bueno, de alguna manera, porque cambió buena parte de su gabinete. Con un número de muertes que ascendió a 1.600 en las últimas 24 horas, aumentaron los contagios en personas más jóvenes, con predominio de casos positivos en la población de entre los 30 y 50 años. La demanda de servicios de salud está al borde del colapso, con una suba de infecciones del 500%. Así lo revela un informe de la Fundación Oswaldo Cruz de Brasil, que alertó, además, sobre un incremento del 319% de casos positivos. Ante esta situación, el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, dijo que se deben tomar medidas más extremas de forma localizada. Las restricciones parecen una alternativa que hasta ahora no tienen el aval del gobierno central. En cuanto a las vacunas, si bien ya se aplicaron 19 millones de dosis, ese número sirvió para cubrir al 7% de la población con la primera dosis, y se vacunaron completamente a solo un 2% de los habitantes. Gracias. Gracias. Gracias.